Muy buenos días a todos, tempranito como siempre. Vamos a hacer un vídeo, vamos a repasar solo una cosita más de Diego Pablo Simeone y de este Atlético de Madrid que lo que hizo ayer. De verdad, hay muchos suscriptores que me dicen, se topa de que estaba comprado. Hombre, espero que no, pero desde luego parecerlo parecía, ¿no? Es de verdad. Cada vez que ven al Barça adelante, o sea, para el Barça son los dos partidos más fáciles del año. Hice un vídeo ayer a la noche nada más terminar el partido que tenéis ahí colgado, que bueno, la verdad es que nos echamos unas risas porque o te ríes o los mandas a tomar por saco ya directamente y los pones a parir porque es lo que merecen, porque son anticompetitivos contra el Barcelona. Pero lo más cojonudo es que la afición de la Leti iba perdiendo tercero y estaban haciendo la ola allí en metropolitano y cantando. Diego Simeone y no sé qué y no sé cuánto. Ojalá os meta cinco el Berusiadón. Pero bueno, en fin. Y después vamos con algo que ayer había muchas cosas que hablar y no quise tocar pero que desde luego no voy a dejar pasar, que es la nueva, una nueva, otra más infamia de ESPN a manos del Barak este sinvergüenza, por si si me ves que no me verás, eres un auténtico sinvergüenza porque tú como te dedicas a insultar a los jugadores de fútbol pues yo también pienso que puedo decir que eres un sinvergüenza. Te podría decir muchísimas cosas más, te las merecerías todas, pero vamos a dejarlo ahí, porque lo que hiciste ayer tú y tus compañeros, que hay otro por ahí que no sé cómo se llama, es para que el Real Madrid y una puñetera vez denuncie a esta cadena de televisión que por muy grande que es, pues es muy grande también la mierda que tiene dentro y como sus directivos o lo que sea no hacen nada, pues demuestra que son tan mierdas como pues eso, pues los dementes que tienen ahí trabajando, entonces pues habrá que, no sé, nosotros a nivel de aficionados es muy complicado, pero el club sí, o vais a permitir que le digan a un jugador vuestro que es un tonto, un estúpido y un manipulador, ¿hmm? Dentro vídeo. Bueno, pues atentos a Simeone y la indolencia de este tío cuando es con el Barça. Bueno, fue por partido, no había más, nada que reprocharle a mis jugadores, felicitaciones al Barça. Es increíble. 20-25 minutos, el resto, han funcionado poquitas cosas. Bueno, fueron superiores, fueron contundentes a la hora de tener las primeras situaciones de gol que aparecieron, nosotros tuvimos la primera de Barrios, después la de Morata para ponernos uno a uno, que fue posiblemente importante, no había pasado mucho en defensa, y bueno, apenas arrancó el segundo tiempo, el segundo gol nos sacó directamente del partido, ¿no? Veníamos de un grandísimo esfuerzo, lo sabíamos, nada para reclamarle a mis jugadores, sé que dieron el máximo, no había más, y evidentemente tranquilidad, a seguir empujando por ese cuarto puesto, será difícil, será complicado, es normal que sea complicado y difícil, porque los años pasan y los equipos mejoran, y evidentemente nosotros también tenemos que seguir mejorando, claro. A buscar excusas a esta altura no me gustan, pero la realidad es la que es, son 120 minutos hermosos, un partidazo increíble, dieron todo, absolutamente todo, intentamos buscar energía y buscar piernas frescas para poder compensar entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pero el segundo gol ya no sacó la energía que podíamos tener para poder seguir empujando, y el fútbol es eso, es un estímulo, ellos fueron contundentes cada vez que obviamente pudieron tener la situación de gol, felicitarlo porque hicieron un buen partido. El entrenador mejor pagado del mundo, con una muy buena plantilla y extensa, dice esto, o sea, el Atlético de Madrid no puede jugar dos partidos seguidos de nivel, porque es que ya se desfondan, pobres muchachos, no puede ir con los calzones, ¿viste? Es una cosa, chaval, de verdad, pero bueno, repito, el subclub lo que le exige es quedar cuarto, por cierto, ya está avisando, va a ser difícil que quede a cuarto, ¿viste? Bien, normal, los equipos mejoran, nosotros también tenemos que mejorar, mensajes vacíos, fuera de ningún, vacíos de contenido, no tiene nada, y así trinca un montón de pasta cada año, y tiene, bueno, en fin, la afición del Atleti ya sabemos para lo que le da, ayer estaban, repito, estaban cantando y bailando en la grada, estos tíos que no van a ganar nada este año, porque si tienen la ilusión de la Champions, que se olviden, no van a ir, a lo mejor nosotros, la Champions tampoco, ¿eh? Cuidado, pero nosotros tenemos 14, ¿viste? Y vosotros no tenemos ninguna. Pero el tema es que no van a ganar un carajo este año, y su entrenador ya les está avisando que posiblemente no queden ni cuartos, cada año vais a mejor, pues, felicitaciones al Barça y ya está. No, no, o sea, jugamos contra el Inter, lo hacemos muy bien, dentro de tres días ya no podemos hacer nada. Por cierto, en la Copa del Rey quedasteis eliminados por, pues, por la madriditis que tenéis, vinisteis al Bernabéu, donde no tenéis nada que hacer en Liga, ya de aquella sabíais que no teníais que hacer nada. Veníais de un esfuerzo en el partido anterior, la semana anterior. Ya estéis al Bernabéu y en vez de descansar, que por cierto, traíais menos tiempo de descanso que el Athletic Club, en vez de poner gente a descansar como ayer, que pusiste medio equipo a descansar, no, lo metiste todo para arrancar un empate en el último movimiento en el Bernabéu que no te valió de nada. Después llegó el Bilbao y se hizo, pim, pam, pum, al carrer. Es que sois un meme con patas. Es que es normal que nos riamos de vosotros por este tipo de cosas. No dais una. Pero bueno, oye, allá tú y vuestro antimadridismo y madriditis y lo que queráis. Para pasar un buen rato está bien. Bueno, ahora vamos con cosas más series. Vamos con este impresentable del Barak este en HPM, que ayer, la verdad, bueno, llevamos varios episodios, pero lo de ayer es que clama al cielo. Porque fue él, otro que había allí en el plató, otro impresentable más. Y es atacar a Vinicius, porque sí, sin ningún pudor. Lo han hecho otras veces, ven que no pasa nada. Y esa retaíla que hay allí de antimadridistas, bueno, al Barak este solo hay que irle a su perfil de Twitter. No he hecho mucho más. He entrado en el perfil de Twitter, podéis hacerlo cualquiera, ni le he comentado, ni le he dicho nada. Me he cogido, he bajado así, tres o cuatro tweets, pum, y ya ves de qué pie cogea. Es un antimadridista acérrimo. Entonces, como periodista, o sea, es un periodista de estos de bufanda, pero además es un maleducado y desde luego un faltón. Díralo ayer al sinvergüenza este. No, y agrégale a todo esto, si ya nos podemos a buscar lo que hay debajo de las hormigas, las actitudes de Vinicius, que esas tampoco van a cambiar. La antipatía de Vinicius y bueno, eso está ahí y tendría que cambiar porque otra vez se gana una amarilla increíble, ¿no? Por burlarse el árbitro, como le encanta, por reírse, por mofarse. Y eso también tendría que cambiar, pero no va a cambiar. No va a cambiar ya. A los 12, 13 años le deben haber dado una cachetada a Vinicius, que no se la dieron y ya es demasiado tarde. Ya no va a pasar. Entonces, sí, estoy de acuerdo en todo lo que dices, en toda la radiografía, tanto en el tema de que hasta ahora no hemos visto al Real Madrid realmente enfrentando un reto que de verdad pueda calibrar la defensa que tiene y lo que no le pueden facturar equipos como el Osasuna, el Sevilla, el Getafe. Esto que dices tú de que lo que no le factura el Getafe, el Osasuna, el Sevilla y tal, es lo que te jode a ti, ¿no? Eso es lo que te jode a ti. A ti y a toda esa mafia que tenéis ahí en Cullerspien y en Cullerlandia, la Cullerlandia latina, la Narnia latina, ¿eh? Que por lo que veo, bueno, ya llevamos constatando tiempo nuestros hermanos madridistas, más allá del charco, pues lo que tienen que sufrir es peor incluso que aquí. Peor incluso que aquí, porque aquí atacan al Madrid, evidentemente los estamentos están todos en contra del Madrid, los medios de comunicación son una panda de manipuladores, pero, hostias, es que allí directamente te insultan. Estos de Cullerspien directamente te insultan. Cachetada, cachetada, había que darte a ti también de pequeño. Lo que pasa es que tú igual te la diste, igual te caíste, o no sé, vete tú a saber, a lo mejor, como eras el hermano tonto de la familia, igual te pegó un rijoste así, de medio lado a tu padre y quedaste así de gilipollas, porque si no, no es normal. No es normal, me refiero a que un tío que tiene la profesión que tienes tú, salir y decir esta sarta de sandeces en una televisión jugándote literalmente tu puesto de trabajo. Porque es deprorable y repugnante lo que has dicho. Así de claro. ¿Tú te consideras un profesional? Con esa conducta adyecta de mierda que tienes, execrable, ¿de verdad? En el pique con el madridismo y el barcelonismo, pues nos podemos reír unos de otros, incluso a veces podemos ser un poco vehementes, evidentemente en el debate y demás, pero decir que te tenían que haber dado una bofetada o un esto de pequeño, vuelvo a repetir, que te las hayan dado a ti y hayas quedado así, atontado de la cabeza, no quiere decir que a los demás le tengan que pegar para educarlos. En un mundo civilizado, me refiero. Pero es que no se ha quedado ahí la cosa, porque es que han seguido insultando y menospreciando a Vinicius. En el partido de ida, en el Bernabéu, frente al Manchester City, él, Chouameni, Camavinga, Bellingham, tendrán que cuidarse de lo mismo, porque en caso de ser amonestados, se podrían perder la vuelta en el este jardín, y así estaríamos hablando de un tremendo problemón. En instantes vamos a ver esa imagen por parte de Vinicius, donde le reclama a Diori al árbitro, pero insisto, para mí son dos cosas, y vuelve a caer Vinicius en una trampa. ¿Quieres agregar algo, Barak, del tema de los reclamos de Vinicius, o lo que decía del árbitro? No, porque no es este árbitro, son todos los árbitros, y cualquier persona en el mundo, si le haces eso, te va a sacar la tarjeta amarilla, si tiene un poco de dignidad. Tiene un delirio de persecución grave, y bueno, es que hay que analizar dos cosas de Vinicius, en cada partido, lo genial que es con la pelota en juego, y lo estúpido que es cuando la pelota no está en juego, es así, y esto no va a cambiar, claramente, no creo que ya pueda cambiar, y le va a pasar factura. Ahora Vinicius es exuberancia física, ahora Vinicius es un talento incalculable, va a ir un momento en el que va a necesitar ser más inteligente, porque la capacidad física va a tener un límite, y esa inteligencia no la tiene Vinicius, esa inteligencia emocional, igual el tipo es muy bueno para matemáticas, lo dudo, pero cuando hablamos de inteligencia emocional, que es tan importante en el fútbol, la carece de ella absolutamente, y eso creo que todos, en mayor o menor medida, sabemos cómo va a acabar, y no va a acabar bien. A ver, no es que no existan algunas cosas que él de pronto se queja y comenta, pero también creo que llegamos ya al punto donde él exagera, y trata entonces de aprovecharse de la situación, y trata entonces de hasta de ser manipulador, ya no es provocador, sino también manipulador, cuando tú escuchas, no es que este árbitro, pero como dice Barak, es que no solamente es este árbitro, son todos los árbitros, y ahí es donde pienso que en algún momento, Vinicius termina abusando, y hasta se vuelve un jugador de cristal, que todo le molesta, aunque no se haga de mala fe hacia su... Efectivamente, son todos los árbitros, pues, ¿no te diste cuenta, güey? Luego, ¿lo que pasó aquí? ¿No te diste cuenta? ¿No? Pues claro que son todos los árbitros, de eso se trata, tener un sistema corrupto, al que ha pagado el Barça durante 30 años, ¿no te das cuenta? Precisamente se trata de eso, es que no te da más, güey, no te da, hasta las huevas me tienes, qué gentuza, de verdad, qué gentuza, el Barak este, delirio, de persecutoria, tú sí que tienes delirio, tú sí que tienes delirio, que sigues pensando en la época negre y díl de Messi, ¿eh? Ese sí que era de cristal, que no se le podía tocar, porque, él sí, él podía ponerse delante del árbitro, llamarle de todo, empujarlo, hacer lo que sea, tenían otro Doberman por allí, con una camiseta, que iba mordiendo a la gente y demás, y llamándole cagones y de todo a, a los árbitros, hijos de puta, y bueno, las de Dios y su madre, y no ha pasado nada, con ese no pasaba nada, tú sí que tienes delirios, esa época se acabó, amigo, y llega el martillo pilón, pum, 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 y eso te duele en el alma, y estáis esperando todos, a que el Manchester City elimine al Madrid, igual os vais a llevar un carajo como un mundo, llamarle tonto, insinuar que es un tonto, bueno, llamarle directamente tonto, porque, vuelvo a repetir, el tonto eres tú, ¿por qué no ha de saber de matemáticas, Vinicius, o cualquier jugador de fútbol, por qué no? Tú sí que eres tonto, que a lo mejor, estas tonterías, si no te cuestan el puesto, desde luego, vas a tener tantas críticas, que a lo mejor, tus colaboraciones van disminuyendo un poco, también es cierto, que la polémica vende, pero, una gorda como esta, nunca hace bien, y que, es un estúpido, cuando no tiene el balón, tú lo eres todo el rato, por lo menos, en tu forma de pensar, cuando tiene el balón, Vinicius, no es estúpido, para ti es cuando no lo tiene, bueno, aparte de que estás equivocado, tú lo eres todo el rato, hasta cuando duermes, y es que lo has demostrado, delante de todo el mundo, el Real Madrid, tiene que tomar medidas en esto, porque es el único que tiene, empaque, entidad, la fortaleza, en todos los sentidos, para poder atacar, a esta gente, o no sé, tendremos que hacer una asociación, de madridistas, entre los de este lado del mundo, y los de allí, nuestros hermanos, americanos, tendremos que hacerlo, nosotros, ¿o qué? Porque si hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo, lógicamente, no es sencillo, pero, oye, joder, el club, tiene que acabar con esto, hombre, y la FIFA, también, y por supuesto, las asociaciones de prensa, internacionales, que hay un montón de asociaciones, no sé para qué, no pueden permitir, que haya insultos, a, a, a un jugador, además, civilinos, todo el mundo a por él, todo el rato, y ya que lo insulten en directo, es que esto no puede ser, no, porque te vas a cargar el espectáculo, porque este espectáculo, hoy en día, el fútbol, tiene mucho de social, también, y hay ciertas cosas, que ya no se permiten, ya no se permiten, y alguien tendrá que defender eso, y por supuesto, los primeros que tienen que defender, a sus jugadores, es el Real Madrid, y se acabó, y si hay que ir a por estos tíos, por muy grandes que sean, hay que ir a por ellos, y nosotros denunciarlos, siempre que podamos, porque lo que está sufriendo, el Real Madrid, y nuestros hermanos, latinos, es más que lo que sufrimos nosotros aquí, porque las cadenas aquí, están manipuladas, sobre todo, hacia el tema arbitral, y tal, bueno, alguna vez, bueno, tenemos aquí, algún subnormán, como subnormán, subnormán, bueno, es la peor calaña, que ha parido madre, pero el problema, es que allí, hay muchos de estos, ¿eh? A tiempo,